No, no, no. No, no. El abuelo de Pelé. Que sea fácil, eh. Que sea fácil, eh. Tienes que nombrar un portavoz. Venga, chicos, aquí hay que jugar dentro de un rato. No, no, no. Eh, ¿cuántas? No, no. Gochi, no saques el don balón, eh. Ya la tenéis. Venga, ¿quién es vuestro portavoz? ¡Pablo! 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 Una vez Tienes, otra vez Pablo, venga. ¡Pablo! ¡Pilencio, quién se está preguntando Pablo! ¡Pablo se llama el cancho de Leida! ¡¿Qué? ¡¿Qué?